Buenos días a todo el mundo, aquí estamos en un nuevo capítulo del Control con la inestimable compañía de Laurel Hola, en el anterior capítulo aprendimos a volar Sí, sí que lo aprendimos Él es el fangor, es el dueño del canal y sus hobbies incluyen volar A ti A ti no me deja volar ¿Por qué a ti no te deja volar? Qué mala persona a ti Está prohibido volar en la habitación de Aty Igual a ti tiene miedo de que le caigas por los pies por delante Pero hemos venido a ver a ti porque ya que hicimos dos misiones con él, pues vamos a ver una tercera ¿Qué desastre habla con las plantas? Son ex plantas escuchándolos, puedes decir cualquier cosa O puedes cantar, no me acuerdo, su voz ¡Les gusta! Tenemos que... En investigación se quejaban de que las plantas no sabían de dónde coño habían salido y que el conserje no paraba de cantarlas Así que ahora vamos a ser el conserje O sea que si queda alguien cuerdo en ese sector va a escribir una queja de que la nueva directora está todo el rato serenando a las plantas Por cierto, Gis, entendemos que tienes cosas que decirnos Te vamos a ignorar No nos respondas Bueno, pues... Activa acelerón de escudo, B Evadiéndote hacia adelante mientras mantienes pulsado, L, B, escudo No sabes qué tecla es cada una Pues B y L, B Claro, claro Venga A hablar con las plantas en investigación central Pues yo que se empiece a hablar por... Serán las debajo, si podemos mirar un poco la misión Y eso Jessy Ayurati hablando con las plantas en investigación central en el sector de investigación Mira, tíos hay una pared entera llena de plantas, vamos a hablar con ellas ¡Joder! Hola plantas ¿Hola? Plantas Hola ¿Qué tal vuestro día? ¿Cómo ha ido vuestro día? ¿Habéis clorofilado bien? Igual hay que hablar con las... Con las secuellas ¿Qué tal la fotosíntesis? Ay sí, un follón, eh Un follón A mí también cuando los cloroplastos están bajos lo pasas mal, eh Esto es verdad ¿Qué tal? ¿Por aquí? ¿Cómo vamos? ¿La corteza bien? Habla con las plantas No se me da bien la conversación No te preocupes, turrita Déjame a mí Por lo menos no contestan Bueno ¿Qué tengo que hacer? Pues, eh No sé, le seguimos contando Oye, eh Ah, el moho ¿Ha reaccionado cuando nos hemos acercado a esto? A las secuellas Bueno, como íbamos diciendo ¡Qué bien te sienta ese licen! Te queda muy bien La tienes que rebuscar por las hojas de las secuellas Las hojas, arriba De arriba Sí Oye, te favorece, eh ¿Qué tal esto? Te favorece mucho Buenos días ¿Qué tal estás? Preciosa como siempre Te ha cortado las ramas Sí, sí, sí Oye, se os ve fantásticas, eh Se os ve prístinas Incluso ¿Qué tiene? No, es una rama normal Bueno Pues, no sé Yo me estoy quedando sin cosas que decirle a las plantas Puedo Ah, es un atajo Qué bonicas Oye, una pregunta ¿Vosotros cuando empiezan a caerseos las hojas ¿Qué hacéis? ¿Tenéis algún truco? ¿Una recomendación? ¿Me podéis pasar un vídeo de YouTube? ¿Sobre la importancia de mantener las hojas limpias y lustrosas? ¿No se ha estado nunca así? Ups No podíamos ¿Cómo vas a llegar aquí si no vuelas? Tomasín Oye, Tomasín ¿Tú de qué hablas con una planta? Si tienes que hablar con una planta, ¿de qué hablas? Pues, a ver No, pero no le tire Pues, a jala No tengo ningún poder de cantar, ¿verdad? A las plantas Oiga, señora planta ¿De qué le gustaría que le habláramos? Denos una pista Cuéntanos algo Explíquenos, incluso Sí, es que no sé Se sienten solas Siendo las únicas plantas de... Espero que hayas tenido un día productivo, plantita Está funcionando ¿Funciona? Joder, eso funciona Joder, puta madre ¿Qué es a cinco, por lo menos? Ya es más de lo que hemos hecho por un montón de plantas No, esto es una radio Y por un montón de personas Es correr hasta que se haga un interactuable Ajá, entiendo ¿Dónde puede haber más plantas? También digo que igual lo que tenemos que buscar es carritos de vedel Porque esto estaba al lado de un carrito de vedel ¿Qué? ¡Epa! Para llamar al ascensor ¡Ah! Útil y práctico Gracias ¿Por qué no está el ascensor arriba? ¿Quién se la lleva? Pues igual ha pasado Underhill y ha dicho Oye, traemos unos bocatases No gires tantísimo la cara ¡Ah, madre! Espero que el gis no te haya dado mucho por saco Se te ve bonica Se te ve potente Se te ve verde y fermosa Al final de este pasillo no habrá otra, ¿no? Porque allí O igual es la que hemos arreglado ya Y aquí no hay vedel Ajá No habrá el shelter, ¿no? Piensa que las dos plantas eran esterlitzias las dos Así que simplemente cuando veas una esterlitzia Es esa a la que hay que hablarle Claro Confiaré en que tú veas las esterlitzias No, pero si las has visto estupendamente Dos esterlitzias maravillosas Mira, una tercera esterlitzia Ojalá tuviera unas hojas tan bonitas También llamadas aves del paraíso Son la flor nacional de Canarias Iba a decir que eso explica cosas Pero sinceramente sabes más cosas De cosas de fuera de Canarias El día que descubrimos que los shelters están hechos de roca negra Qué descubrimiento, chaval Llegamos a esa conclusión fuera de cámara Pero sí, efectivamente ¡Que no! Que no vamos a mantener nada Que ya estamos manteniendo la autoestima de las plantas No vamos a mantener nada más Hola, bonita ¿Tienes familia? Pues espero que esté a salvo y fuera de aquí Yo tengo un hermano Hostia, turritas, no Lo echo de menos turritas, no No, te han pedido que hables con las plantas No que las deprimas Basta No, no hay ninguna esterlitzia A ver, aquí dentro Aquí, ¿cuánto parece? Piso de arriba Hemos estado, pero como no estamos buscando esta planta concreta Y bueno, no la hemos visto No ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Que no! Uy, guau Pero es que encima es el club de los explosivos Es que los explosivos ¿Tú qué crees? Que tienen un grupo de whatsapp De gente explosiva Y quedan de 17 en 17 Para venir a verte Es que vienen un montón Oye, que no está bien hacer reuniones de más de 6 personas Hacedme el favor Que es que es venís un cojón y medio Ay, vamos a ir a dar por saco a turritas Sí, yo me apunto Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Hombre Igual podéis dejar que vengan dos Tres como mucho No podéis montar semejantes chiringuitos cada dos por tres Es que es terrible, sois terribles, eh Lo de volar te da como más opciones Lo de volar te da la vida Porque estoy teniendo gozarlo Vale Yo creo que han venido aquí por evitar que... La última planta Una planta No la última, pero una Dicen que soy directora Pero ¿qué significa? No, tienes que hablar con la planta Tienes que contarle cosas a la planta No, me da igual Tienes que contarle cosas bonitas a la planta Planta, estás preciosa Mis problemas son míos Tú estás muy bonita ¿Está muy bien buscar ayuda y apoyo? Sí Soltarle tus mierdas a la primera planta que te encuentres No tiene por qué No tiene por qué Joder Yes Diez minutos llevamos con esta planta y he pasado por delante La clorofila saca a reducir el verde de tus hojas Me alegro mucho que te hayamos encontrado Y ya están todas ¡Hala! Con Dios Ojalá hubiera más, ¿saben escuchar? Sí, la turra es que la sueltas Hija mía, turritas de verdad es que lo de hablarles de tu hermano ¿Para qué? Las pobres plantas que están pasando un día a la mar de tranquilas A gusto en parapsicología, haciendo sus cositas Y de tus dramas con el lideraje y cosas por el estilo Que no, que está muy bien, que necesites hablar Me parece muy bien, me parece muy sano Está con plantas Voy a subirme el volar No sé si nos hemos dicho que a él le gusta mucho lo de que ahora puede volar Y si puede volar, más Y esto, esto tiene pinta de ser interesante ¿Puedo hacer pupa de la que vuelas? Me parece... Con el R Ahora que pulse esto, bajaré y lo que haré ¡Ajá! ¡Destruirá! No, no estaba en dilación Vamos a volver a ver a Ati A ver si tiene más misiones estas Porque más misiones son más puntos de habilidad Y significa más volar Yes Ahora, a partir de ahora, el late game va a ser solo volar Sí ¿Él no piensa tocar el suelo? O sea... ¿Si puedo evitarlo? El suelo es lava Sí, sí, sí En el sexto juego, el suelo es moho El suelo es moho Bueno, pues cuando vayas abajo y ande el hill Y básicamente te llegas a flotar por encima del moho Ande el hill se va a acabar en contra Entra en esa habitación ¿Has encontrado el moho? Porque estás un metro en el aire Yo creo que por eso no nos dejan usar nuestras habilidades en habitaciones donde hay gente Para no tener que poner sus reacciones Bueno, perdón, es que igual le das con la rodilla a Ati en la cara Y Ati no quiere eso Me sigue molando mucho que Ati es el bedel De todo este sitio El bedel Pues no hay más El sector de contención ha volado en pedacitos, ¿qué? Hombre, cuando fuimos había cosas flotando Estaban todos los contenidos escapados y los objetos por ahí y demás Eso lo sabemos Pero eso no ha pasado después de que nos fuéramos Ha pasado antes de que fuéramos Sí, sí, sí Vale A ver tú Ya hemos capturado la tele ¿Tienes algo que decir? No me acuerdo en tu voz Avísame cuánto te liberaste esos gis Hecho de menos mi escritorio No tienes nada que decir sobre el tema de que hemos cogido la tele Mira que te den Oye, caballero Está usted apuntadísimo para un ascenso No se preocupe, ¿eh? No se preocupe que la directora ha tenido en cuenta lo útil y práctico que es usted Como persona Luego queríamos ir a hablar con Emily sobrevolar ¿O no querías? Lo propusiste tú Sí, pero ya eso Primero vamos a hacerlo del hermano Nos lo quitamos de encima Primero íbamos a hacerlo del ancla, ¿no? ¡Ah, el ancla! Es verdad Vamos a por el ancla Era el umbral sellado, ¿crees? Creo que sí Claustro del umbral sellado Claustro Andar siempre se puede vincular Esto ya lo hemos visto Comentamos hace antes lo del moho Ahora que podemos volar Vale Pero si quieres hacer lo de la hermana a mí El ancla no está No, no, no El ancla se fue Eva, ancla se fue Buscando el sol en la playa Vete a por la impresora de Tomás Sí, yo creo que a esa no llego Creo que no Ah, igual sí Igual pueda llegar a esta No Uy, uy, uy Eh, no Es demasiado alta Bueno, a ver Yo creía que tendríamos que hacer Tenemos que usar la escalera Pero no A ver, sí A ver, bajo no está No, no llego Qué pena Pues no hay No hay poder de Duración Duración sí, pero no altura Duración es cuánto tiempo Puedo flotar sin bajar No, hombre Pero igual si dura más Te deja subir más alto Yo creo que no No, pero yo creo Llegar yo creo Si llegamos al final No No, no Turritas Turritas Dios mío Allí hay una cornisa Igual Pero Turritas Me ha entretenido Yo creo que si salto Y voy para allá Yo creo que yo De hecho tengo El esquivar ¿Esto has hecho Cual efecto dramático? No, porque me he olvidado Vale Bueno, tú también sabes Que existe el esquivar Ya sabes Pero yo estaba sufriendo Yo me he dado la vida Más que para sufrir Ya se ha dicho previamente Y se repite Sufro más Cuando estás a punto De caerte por una barranquilla Que cuando te están dando 25 millones de bastidas Constantemente Ya puedes hacer Dash Pa'lante Joder Y antes que hemos ido Vamos Esto ha ido sabradísimo Porque me he entretenido Oye El ancla no se habrá convertido En un reloj Ajá ¿Qué mierda es eso? Vale El ancla Sí, sí A ver Pues te vas a reír Pero te han quitado Está haciendo Más relojes El ancla Te han quitado La misión Tienes que arrearle Creo que el problema Es este reloj Es que no tengo la Derrota al ancla Sí También han quitado La misión De hablar con el ancla Y te derrota Creo que es eso Que tienes que mochar Al reloj especial Contra el ancla Todas las veces Que sea necesario Pero también No lo hago Nada de nada Es raro Entonces ¿Qué hay que hacer? No, a ver Yo voy a jugar esto Ah, igual hay que esperar A que esté abierta O en una posición concreta Yo he pensado Igual Porque parece que Como que se abre Parece que no Del lado Sí Pero, a ver Ah Qué guay O sea que Ah, ah, ah Se abre, ¿ves? Se abre Ahí le teníamos que tirar algo Relojes Claro, escupe relojes Y se está girando hacia allá O sea que lo que hay que hacer es Sí Ah, ¿cómo lo has visto? Que estaba girando hacia allá Yo, ¿eh? No tengo muy claro Pero lo he visto Entonces ahora va a ir hacia allá Creo Pero eso es dirección contraria Hacia allí Creo Igual me equivoco Pero me parece Vengo Fantástico Pues así le has hecho baño Ahora igual va para allá No sé si va girando siempre En el mismo orden Sí Siempre gira en el mismo orden Ah, claro Y ahora que le hemos pillado el ritmo Nos manda tomas sentadines Perdón Tomasines explosivos No son muy listos Esa parte es la buena Sí Creo que nos hemos saltado La verde Ah, no Joder Qué de puta madre Uy, adiós Hasta luego compañeros Hasta luego Chao Bueno Que tarde Hasta luego Venga 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 Uy, no Me llaman Me llaman Si eso Apúntalo Apúntalo Y yo luego te lo miro Sin problema Sin problema No, no Tú tranquilo Algo 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 Me ha Ah Fuck Ahora está ya rompiendo el ciclo Por joder No, algo me ha pasado Algo me ha pasado Igual lo que hay que hacer es limpiar a la peña que va dejando Es posible Es posible que primero tenga Como podía seguir atacándole Oye, pero me has pillado el ritmo a la primera Si, 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 si He visto que parecía abierto de un lado Pero por algún motivo me he ido en dirección contraria Y digo, igual en algún momento se abre mi dirección Yo es que era algo demasiado grande Como para que pareciera que le podíamos hacer daño de verdad No, me he equivocado Bueno, pues nada Que me he pulsado el botón Decaer Bueno, está bien Pues sí El gis estará en plan Pero que está sucediendo Bueno, cuando tengamos cero Ya no perderemos más Esto pasa en Pokémon En Pokémon ser pobre Era lo mejor que te podía pasar Porque en total El coste de la derrota era nulo Está el orgullo No Es en plan de Bueno, mira, sí Mátame, da igual Mátame, camión Mátame, entrenador Bueno, di entrenador Di ratata salvaje Te la sudaba todo Era maravilloso Yo creo que los primeros se había visto en esa dirección Espera, pausa, pausa Los primeros se había visto en esta dirección Hay relojes en cada lado O sea que igual hay que romperlos todos primero Para poder hacerle daño, digo Veremos No, no, no Voy a hacer esto Vale, no tengo que estar delante O sea, sus ataques duelen Vale, que... ¿Qué le voy a decir? A ver si le puedo dar de lado Le he dado Oh, de puta madre Eso nos abre muchísimas posibilidades Sí, no estar delante Cuando te suelta el relojazo Vale, invocame a gente ¿No? ¡Mierda! ¡Hostia! Y si te caes, te mueres, te mueres Sí, sí, sí ¡Oh! Es que... Qué poco práctico Es que tengo que mantener pulsado para saltar y mantenerme arriba Estoy acostumbrada a que esta mierda es saltar y luego volver a pulsar Mmm... Rollo doble salto No, pero de todas maneras que la condición de perder sea todo o nada un poquito feo Sí, sí, sí Es tipo de... Pero el combate está muy chulo, Control Sí, 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 sí El combate es guay Nos estamos enfrentando a un primigenio No esperaba que fuera a suceder esto Un ancla genio Tan rápido Un ancla genio, me gusta Antena pulsado Va en contra de todos mis conocimientos de juego Es antiintuitivo Sí Vale, pues... A ver si ves de este lado ¿Qué mierda es eso? Me gusta mucho el Jesse Misión actualizada, derrota al ancla Efectivamente Ah, claro Lo que te duele es cuando hace los relojes Porque te los tira a la cara Sí, 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 sí Tiene sentido Y lo que tiene en el núcleo de hecho es una bola de relojes a medio hacer Es maravilloso Sí, claro La cosa está que cuando lo golpeas no crea nuevos Ah, interesante Tiene que salir el cuadradito Me mosqueé lo de los relojes rojos Pero supongo que... Bueno, no sé Para llamar la atención Venga, venga, venga Claro, es como en plan de Chicos, no sois mi prioridad ahora mismo O sea, están pasando movidas Y yo ahora mismo honestamente Poneos a la cola Y iros a tomar un café Ah, mierda, Ernesto No te han dejado mi vida ¿Cuál era? Hay vida un poco por delante Si te puedes adelantar Sí, sí, sí Pero es que estoy intentando recordar Esto era lo que buscaba yo No sabía qué botón era Vale Vale Ahora en principio vendrá hacia aquí Vienen los tomas explosivos Eso Vale Vale Yo vamos con esto primero Lo bueno es que te va dando un cojón de material de trabajo A ver Creo que esto es que te está dando la espalda Sí Así que el siguiente No Bueno, me ha quedado Efectivamente Bueno, la espalda es un concepto Vosotros me entendéis Yes Yes, 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 yes Bien, bien, bien Ahí ya lo ha tirado ¡Fuego! Está haciendo cambios Cuidado que ahora va a venir hacia este lado Ya No Se viene para el otro Fuck Se está volviendo aleatorio, creo Vale No repetiré el mismo lado dos veces Vale No te muevas Si no me equivoco Después de esta Va a venir hacia este lado O sea que ahora Te va a escupir aquí Ten cuidado que allí hay gisos Bien, 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 bien Oye, te da para todo la vida Ahora sí te va a dar la espalda O sea que aquí estás a salvo Pero no le puedes hacer daño Cuidado Efectivamente Bueno Sé que es un poco confuso Están pasando muchas cosas Una de esas cosas Es esta que acaba de pasar ahora Pero no preocuparse Está todo bajo control No, no, ya está preparado Vale Y ahora va a venir la siguiente Va a venir para acá No, no, está bien, está bien Ya, pero está a punto de cara Está todo controla ¿No? Lo estás haciendo muy bien Estamos todos muy orgullosos Corre Corre No, no te preocupes Y ahora igual hace la vuelta Ah, no Sí, eso sí te tienen que preocupar Pero ahora los mata él, ¿no? No, están dispándolo todo Ah, vale Mira, pero es el último ya Así que sea donde sea Venga, dale Bien Un ancla Debe ser el objeto alterado Jesse, mi cielo Viniste aquí buscando Está mal Suerte que venía hacia mí Yo no quería flotar hasta ellos Viniste aquí buscando un ancla Pero si encuentras el ancla No puedes hacerte la sorprendida De que has encontrado un ancla Bueno, límpiala Limpiala Contén el ancla Me ha dado poderes Me ha dado poderes Me ha dado poderes En principio es alterado No de poder Listo Con razón le ha dado problemas A los soldados Bueno, a ver Te quiero decir O sea, misión completa Bueno, y te habrá dado Sí, sí Me ha dado puntos y demás Pero es la primera misión De un objeto alterado Creo Bueno, no Llevas limpiando objetos alterados Ah, te habías Alterado, no de poder Objetos de poder Bueno, pero qué Te ha dado la satisfacción De ver bien hecho Oye, estas cosas ¿Dónde está? Ahí Muy bien, muy bien Vamos a probar Vale, quería Queda hacia abajo Ah, es hacia donde Sale un área Ah, qué útil Es como Doomfist De nuevo Vale Y constructos astrales ¿Qué significa esto? ¿Puedo mejorar El arma estándar otra vez? Mola Pues para adelante Y creo que ahora Puedes ponerle los mods Que no tiene mods ¿No? Tiene unos O sea, tiene dos Y la puedo ponerle Un tercero Ah, vale Puedo mejorar La giratoria También Ya que estamos La perforante No la uso Pero tengo un montón De material Y esto sí que lo puedo poner Voy a poner uno Este Venga Ya lo haré Fuera de pantalla Vale Me gusta mucho Para celebrarlo De la alegría Manda un tripo de la puta mierda En plan ¿Es esto suficiente celebración? Vale Dilanomo 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 Mo ¿Qué coleccionable tenemos? Ah, el ancla Supongo A ver, dale Procedimiento de ancla Ancla del ocelot Los palales de roca negra Evitan que se manifieste la esfera La esfera esa De los relojes El primigenio Un ancla de estilo Trotman Ok Hecha de hierro Con un cepo de madera Cepo de madera El objeto genera Una esfera vacía Persistente De utilidad desconocida Crear relojes La esfera siempre se genera En una posición concreta Respecto al objeto Concretamente A metros A leno horizontal Y vertical Desde el ancla Anexos Un año Un tal soldado De primera clase Fue introducido En la esfera Con un traje de buzo Y línea dedicada De oxígeno Podrías haber mandado A una cámara primero A las una hora Tras diez minutos Y trece segundos En el interés de la esfera La línea de oxígeno Fue cortada En el límite de la esfera Por una fuerza desconocida Los agentes en la sala Durante la visita Blu blu A la esfera Experimentaron vómitos Vértigo Y pérdida De uñas Con menos de una hora De separación Entre casos El soldado está considerado Como desaparecido En acción Probablemente muerto Pepe Pepe Tengo una idea Pepe Espera Oye ¿Qué he pensado? ¿Ves la esfera Esta gigantesca Primigenia Enfadada? ¿Sabes qué se me ha ocurrido Que necesitas para entrar ahí? Oxígeno Pepe Oxígeno Estoy convencido De que el oxígeno Es la única cosa Que nos separa De explorar La esfera por dentro Te voy a dar oxígeno Y te voy a tirar Para dentro De una patada Por cierto ¿No probaron a enviar Alguna otra cosa Y se cortó también Y dijeron Igual es mala idea? Joder mío De mi corazón Esto de toda la vida Se manda No sé Un hámster atado A una cuerda O algo ¿No habéis visto Stargate? Es que no No han visto nada No han visto nada Porque no pueden ver tecnología El anexo Era del 1983 83 Pero en el 83 Ya existía la tele Pero no Stargate Pero En mi caso Puedo decir que En ese momento No existía Pero Podrían Que era una piedra Atada a una cuerda Joder El hámster atada A la cuerda No te gusta Pobre hámster Mo, Dilan Ojalá Yo por mi Mo Que ya he votado Mo, Mo Voto yo por Mo Y vota todo Youtube Por Mo Estamos todos de acuerdo Mo Venga El ataque cuerpo a cuerpo Es un estallido de telequinesis Que puede alcanzar A varios enemigos A la vez A escopeta también Si Bueno Y una hostia bien dada También puede alcanzar A varios enemigos A la vez Que se lo digan A Bart Spencer Si Si Y todo es cuestión De ponerle cariño También ayuda Cuando coges un carrito De Bedel Y se lo tiras En la cabeza A un montón de gente Hombre Investigación ¿No te apetecerá Hablar con plantas? No Ay por Dios Hombre Pues línea directa Al mod Y que sí Tu 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 Que guay es la vida Ahora que No sé Hola ¿Qué tal que hace? Puerta abierta Puerta abierta Puerta abierta Puerta abierta Puerta abierta Me gusta Es que me gusta Es un manicomio aquí Perfecto Ander Hill Puedo dar Estaban diciendo Los relojes Eso sí que es raro Lo han dicho Han dicho Los relojes Son una cosa marcianísima Todo esto no lo estamos leyendo Porque ya lo leímos En su momento Pero básicamente Ander Hill Está siendo una persona De estas Rollo El estereotipo De científico loco Que solo le preocupan Sus movidas No las movidas De los demás Las suyas Está muy bien Y que sí Ander Hill Coño Qué frondoso Hay un olor Súper dulce Me acuerdo yo de esto Me está entrando hambre Me acuerdo yo de esto Qué sabor tendrá este moho Y así Turritas Turritas ¿Qué te han dicho De comer moho? Y así Turritas Literalmente Te han dicho una cosa No se diga Ah eso que explota Yo pensaba que era electricidad Pero creo que es el moho Intentando soltarte esporas En la cara Sí, sí, sí O sea Tomasín Pues no Primero esto Ah bueno, vale Ahí, mira Aquí Para ti Flamenco rosa Un objeto alterado Los agentes comprobaron Que un sin techo Que suele estar cerca De la entrada De la sede de la agencia Llevaba el objeto Y afirmaba en voz alta Ser responsable De la ausencia de mal tiempo La frecuencia de sus afirmaciones Atrajo la atención Del doctor Darley No hacía falta mucho Para atraer la atención Del doctor Darley Durante entrevistas Camufladas Como conversaciones normales El sin techo declaró Que el objeto Me da nubes Cuando hace calor Y sol cuando no Se produjo un evento notable Durante una fuerte lluvia Cuando el vagabundo Lleva a cabo Un posible ritual Con el objeto Consultar el archivo Para una observación Detallada del mismo El doctor Darley Observó una espera de Antes de que la lluvia Cesara por completo El vagabundo Fue apresado Al día siguiente Tras Se confirmó Que no tenía Y fue puesto en libertad El objeto sigue en poder De la agencia Dada las sospechas De su condición alterada Aunque aún está por verificar Todas las fórmulas De identificación conocidas Han fallado A la hora de obtener Una reacción del objeto O sea que Igual es un flamenco De decoración Y habéis estado Harashin Un pobre señor Sin techo Solo porque Darling le salió por ahí Que Darling no estaba bien Lo que nos están diciendo Por cierto ¿Tienes algo en Misiones Nuevo? No Siempre sale O sea Siempre sale Siempre está destacado Ah vale vale Mientras haya más de una Está destacado Porque esto no está No Vale vale Vamos a poner Aquí es lo que estamos haciendo Ah sí Lo de la conservación De la nevera Es lo otro que tenemos Que hay que ayudar El pobre chaval De la nevera Sí Ah sí Es verdad La gente del Mo Tiene nivel 6 Me asusta Bueno Lo puedo entender Son Son Criaturas de Mo Pero no estaban aquí antes Y estamos en la planta del Mo No estaban aquí antes Están ahí específicamente Para asustar Sí 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 Estoy Coincido Estoy otra vez jugando En las tofas Porque en las tofas te gusta mucho Eso Eso son personas Ya ¿Dónde las ves? Tú, Rita, es amor La música es como muy de tambores Está muy guay No puedo entender No puedo entender Yo tampoco me río Ah, pues sí Son personas Ah, sí, turrutas Y están haciendo como un baile coordinado ¿No te gusta? ¿No está encima o no? Uy Es distinto, creo No No Sí Sí, y tanto que es distinto Oye, ¿por qué? ¿Qué estaba haciendo? Coño, es un sniper ¿Pero no te dije que uno de ellos es mi peada? Ah Oye, pues son Ah, yo pensaba que estaba agachado Porque le dolía algo De hecho estaba pensando Pobrecito, ¿sabes? Le he de haber pillado una mala perdida O algo Si es que no todos podemos tener buenos días Si es que no todos podemos tener buenos días tampoco No he de haber pillado una mala perdida ¿Qué? No me he de haber pillado una presencia No he de haber 되� MP3 No me he de haber No me he de haber No me he de haber No he de haber No me he de haber trench pero esto sigue siendo un castigo tenemos que reconocerlo como castigo matarlo mientras me voy ganas y con la tarjeta de nivel 4 podríamos hacer esto oye, underhill que ya vuelvo underhill el moho esta vivo que? que el moho esta vivo ay, que sigo yo has sido tu con la cabeza igual o que? puede ah, bueno pues heys normales estos te gustan, estos los puedes pelar con extrema facilidad mira que también los puedes ir también te puedes ir, si es bueno eres libre de gestionarlo como quieras bueno la volveremos osea que había snipers de los del gis y hace, bueno no me han llegado las nunca creo siempre he conseguido esquivarlos vale panóstico superes uff que sabes lo que no hemos hecho en ningún momento y lo podríamos haber hecho tranquilamente en cualquier momento muchas cosas ponerte el escudo ehh me gusta el escudo las mejores de el escudo pueden aumentar tus capacidades defensivos ofensivas, ponias ah, ponia ofensivas, fantástico traquea otra quest distinta esta no nos gusta vamos a... guardiada de hermana guato, el pobre chiquillo Digo que estamos para allá que para acá. Vale, volveremos. Pero en serio, es que es mala folla poner a una sola persona a vigilar la nevera cuando lo mínimo ve con dos, de verdad. Ya está. Para esto se nos había puesto un señor ahí. No sé si seguirá ahí. Creo que era más para indicar, si vienes por aquí puedes seguir avanzando. Ah, bien pensado, claro. Yo pensaba que lo habían puesto ahí porque quedaba bonito, tipo un adorno de navidad. Estoy un poco perdido con los pisos. Usted va a hablar más a fondo. ¿Dónde está? Quinto piso, pues va. ¡El cisne! Aquí han pasado cosas. El cisne ha mandado cosas a la mierda, que es lo que hace el cisne profesionalmente. ¡Mírale! ¡Qué bonito! Que destruye helicópteros. ¿Lo que es? Un globo. Un globo. Un globo de Get Well Soon. ¿Hay algo? ¿Hay algo más? ¿Un papel de Get Well? No, es un globo, pero desinflado. Tomase. Vale. Vale. Está abierto. Ah, no. Esto está abierto, no ropa. Nada. Esto no lo estaba, ¿no? A ver. Decía Trench. ¡Ah, el mímico! ¡El mímico! ¡El mímico! Sí, pero... ¿Es el mímico? ¿O el mímico ha puesto esto aquí para que creamos que sigue ahí? Sí. Como respuesta. Ah, sí, que Trench decía que los tienen aquí y que ponerlos en un pedestal los relaja porque se sienten venerados y que como son objetos de poder y no sé qué coño. No estaba escuchando realmente, pero estaba diciendo algo al respecto. Esa es una palanca. Sí. ¿Sabes una cosa que hay delante de esa palanca que no tenía el resto de cosas? ¿Una cámara? Una cámara. Creo que el resto sí que tenía. ¿Por qué la nevera no tiene una cámara? Sí que tiene cámara. También te digo, ¿por qué...? ¡Ponedle una cámara a la nevera y estáis varios! Creo que en algunos comentaban que las cámaras no hacían nada. ¿No? El de la nevera no lo sé. Sí que decían que el mímico cambia entre fotogramas, o sea que igual si vas y miras ya no es una botella de agua. No es una botella de agua, igual le gusta hacer una botella de agua hoy. Esto igual es una referencia al Half-Life, sinceramente. Puede ser. Pues un señor muerto. Igual ha cambiado el mímico. Es que me hace mucha ilusión. ¡Dylan! Está tan cerca. Aquí está su celda. Tú, Ritas, tú has pensado... Habrás pensado al menos qué le vas a decir cuando le veas, ¿no? Quiero decir porque... Después de reencontraros tras muchísimos años, ya es un reencuentro difícil si encima le añadimos la cantidad de cadáveres que ha generado presumiblemente tu hermano en concreto. Estas son movidas, están hechas de roca negra, yo pensaba que están hechas como de espumita o algo así. Esta habitación es bastante en la puta mierda. Pero no me extraña que Dylan esté cabreado. Buah. Y tan cabreado que está. Es que igual os la habéis buscado, eh. Igual un poquito lo merecéis, esto es verdad. Que no va, no ve su modo. Oh, hola. ¿Puedes oírme? Ahí yo no he empezado, perdón. ¿Jesse? Ah, coño, ¿qué es Emily? Claro, esto es... ¿Dónde me habla? Wow... Ah... No tenemos verdad. No, todavía no. Hay que encontrar desde dónde nos está hablando Emily. Hay un esto en el suelo. ¿Dónde estás, Jessi? Emily, no está. Dilar se ha ido. Dilar no está. ¿Puede estar cerca? Puede estar cerca. No, eres tú. No le ha pillado el gis, no estoy segura. Jessi, oye. Dylan está aquí, con nosotras. Acaba de entrar. Nos va a matar. Ha venido a entregarse, dice. Le ha afectado el gis, pero es distinto de los otros. Tenemos que aislarlo. Voy para allá. Le ha afectado el gis, dice. Tenemos que volver. Quiero ver a mi hermano, eh... La cara del enemigo. Pues igual sí que tendríamos que haber ido a hablar con... Ojo, que nos acaban de tachar lo de la nevera, eh. Como tarea. Ya no tenemos la tarea de la nevera. No, no. No, nos han tachado la del guardiana de mi hermano. Ah, qué susto. Pensaba yo al chico de la nevera. Le quiero ayudar. Vale. Pues de salida vamos a... No, trens no. De salida vamos y hablamos con el chico de la nevera. No sé qué es. Puntos de control es del... Del consejo. Venga. Venga. Contactamos y enlazamos en los puntos de control en la agencia casa. Los nexos, umbrales, códigos de zona permiten acceso. Por eso, pues... Vamos a ver viajar rápido a construir en los puntos de control. Gracias por la información. Digo, al menos es breve, pero el consejo... No, 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 sí. Vídeos de 20 segundos es breve. El consejo nos viene con noticias en plan de... ¡Últimas noticias! ¡Cae el muro de Berlín! Sí. Consejo, siéntate. Observaciones diarias de Dylan Wattever, Faden. Traen el desayuno. Se levanta de la cama. Usa el retrete. Vuelve a la cama. Solicita que se encienda la televisión. Su personal lo hace. Traen la comida. Retina el desayuno. Consume la comida. Usa el retrete. Empieza a hablar consigo mismo. No es posible grabar el monólogo debido al ruido de la televisión. ¡Uh! Se enfada. Arroja la bandeja de la comida contra un cristal. Yo creo que sí que está hablando con Polaris. Sedado. El equipo limpia la celda. Se apaga la televisión. Se despierta. Solicita que se encienda la televisión. El personal se niega. Se le reponga el privilegio de la televisión por su comportamiento hostil. Sí. Duerme entre comillas. Duerme entre comillas. Vale. Una pregunta. ¿Y qué le dejabais hacer entonces? Si le habéis quitado la tele. Que me parece muy bien. Quitadle la tele. ¿Pero qué le dejáis hacer entonces? ¿Alguna cosa le tendréis que dejar hacer? ¿Algo tendrá que hacer con su puta vida? Si es que si no, normal. Yo es que si no me dejáis hacer nada, a los tres minutos os he matado a todos con una cucharilla de postre. Sí, el aguramiento es muy mal. Y yo me aburro muy rápido. Esa soy la acción. Bueno, pero es que chiquillo no se podía ni hacer unas pajas con tranquilidad. Es que me cago en la puta. Bueno, yo asumo que al cabo del tiempo ya le he dado igual que le miraran. Hombre, pero joder. Pobrecito, tío. Daría un poco de intimidad de algo. No sé si hay algo. Pues hay una. Abajo. Había una cosa. A ver, Juan Juan. Es un ordenador. Uuuu. ¿Tú hubieras dado un tiro sin querer? Flotar. Flotar. Es un ordenador de cosas. No sé. No sé. No tengo nada. Vamos a ver. Tomasín. Tomasín. ¿Qué haces ahí? Tomasín ya no sabía dónde guardar las cosas. En plan, Dylan, deja de cascártela un momento, que vengo a poner una impresora aquí y me voy. En el piso. Oigan, ¿qué hacen ahí arriba? ¡Eh! Pero que es que encima tiene una cubierta de roca negra que era más alta que yo. Es súper pequeño. Tío, pero es que ¿por qué hacía eso? Aquí. Bueno, sí. Este estaba como el del Call of Tulu, que estaba ahí. ¡Sara! Pues igual. Pero, Jessy. Todo el rato. Y porque han roto tres paredes de cristal. Si no, en las otras tres paredes de cristal también ponían, Jessy, Jessy, Jessy. ¿Lo dejamos aquí? Ah, pues sí, muy bien. Oye, que nuestro hermano está posiblemente matando a Emily, pero no nos corre prisa. Venga, chao. Nos vemos en la siguiente. ¡Hasta la próxima! Chao.